Los volantes Marco Barrantes y Gabriel Leiva reforzarán al municipal de Pérez Celedón en el próximo torneo. Así lo informaron los guerreros del sur este lunes por medio de un comunicado. El ligamen de estos dos jugadores provenientes de Jicaralcercova es por el clausura y la apertura 2020. Además, la dirigencia generaleña extendió el contrato con el portero Néstor Mena y los defensores Denis Castillo y Geiner El Titimora. Con respecto a lo que viene, lo que esperamos de Pérez Celedón es que salga a pelear los lugares de privilegio. Lo que pasa es que acá ya el Pérez Celedón vivió esas instancias. Entonces tiene de alguna forma acostumbrado a ver ese Pérez Celedón entre los cuatro primeros lugares o peleando por clasificar. Hasta el momento, los tres jugadores que dejan el equipo para el próximo campeonato son el hondureño Ángel Tejeda, el mexicano Javier Hurtado y el brasileño Raílde Sousa. ¡Gracias!